¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Qué rollo lanzadas! El día de hoy les voy a tener un workout que les va a ayudar a tener unas pompas mucho mejor. Se llama booty bar. Es una cosa espectacular. ¿Estamos listas? ¡Vamos! Vamos a empezar con este movimiento que es el isometric. Vamos a abrir las piernas, vamos a levantar y a cerrar otra vez y empezar otra vez para abajo, arriba, para adentro. Muy bien. Lower, lift, up, down. No, se ve fácil, pero no está tan fácil como se ve. El chiste es tener buena forma y de siempre sostener una buena postura. El siguiente ejercicio es el plié. Entonces agarrándose del bar, nos vamos a ir hasta abajo y subir para arriba. Siempre muy derecha, siempre con el abdomen para adentro y respirando por la nariz. Uno, dos, tres, arriba. El siguiente paso les va a gustar a ustedes las bailarinas. Van a ver por qué. Seguimos. Vamos a poner la pierna para atrás. Point toe to the back. Vamos a ejecutar aquí el glúteo, poner la pierna, empezar a deslizar el pie para enfrente y para atrás. Siempre muy preciosos como si fueran unas bellas bailarinas. ¿Cómo estamos, Fernanda? Sin respirar. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Precioso. Y eso es solamente un lado de la pierna. Claro, porque siempre hacemos de los dos lados. Siempre de un lado y de esa parte del otro. Para quedar parejas. Sí, porque si no vamos a estar con una pompa más grande que la otra. Y seguimos con la pelota. Ok, vamos a poner la pelota entre medio de las rodillas. Ok, deslizarnos. Y estamos aquí. Muy bien. Aquí estamos por un ratito. Entonces vamos a subir y bajar. Subir y bajar. Muy bien. Uno, dos, tres. Vamos a atraer el cuerpo aquí nada más. Uno, dos, tres. Aquí debemos que se mueve. One, two, one, two, one, two. Para enfrente, para atrás. Enfrente, para atrás. Enfrente, para atrás. ¿Sabes qué? Hay que mejor retocarnos un poquito para practicar. Poquito. Ahora sí, ya de lo bueno. Me parece bien, me parece bien. Ay, podemos respirar. Gracias a Dios, ya estaba muriéndome yo. Oye, a ver, en serio, ¿tú haces mucho ejercicio o es esas curvas así peligrosas que tienen natural? Pues mira, como que de alguna manera mi padre era de Culiacán, Sinaloa, entonces tú sabes que esas curvas vienen de ahí. Yo soy más bien de las que tengo que hacer ejercicio para poder mantenerme pues decente, ¿no? Soy de las que nací bendecida, ¿no? Si patita ni con las culpas naturalitas. No. Tienes que hacer ejercicio para que se te hagan. Sí. ¿Y qué viene, por ejemplo, qué viene ahora? Porque hemos, conocemos ese lado de la mala, pero ¿qué más hay que no hemos conocido? Pues mira, yo siempre digo, ella no era mala, la hicieron. Entonces, pues claro que uno tiene en su corazoncito, ¿no? Con todo tipo de sentimientos. Para mí ha sido muy importante de alguna manera iniciar mi carrera con estos temas de empoderamiento, sobre todo a las mujeres, pero en este disco ya se van a poder dar cuenta de muchas cosas, como dices tú, más allá de ser mala, ¿quién soy yo? He estado componiendo, eligiendo temas ya, grabando y vienen muy pronto muchas sorpresas y música nueva. Estoy bien contenta. Pues me parece perfecto. Gracias por estar con nosotros en Lanzatose. Te queremos. ¡Mucho! ¡Muy Vicky! Te parece que nos vamos ahora, no sé, a... Por un smoothie, para seguir la dieta, ¿no? Por un smoothie. ¿Te parece bien? ¡Vamos! Pero así, Fer, o sea, como en Instagram. Naturalismo. ¡Mucho!